Con la modernización de la Procuraduría General de Justicia, Veracruz fortalece el Estado de Derecho, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al entregar siete laboratorios móviles, equipo de seguridad antimotín y 20 vehículos para áreas operativas, y destacó que se refuerza la capacidad de la entidad para perseguir el delito con investigaciones científicas, profesionales y serias. De esta forma en Veracruz actuamos en coherencia con nuestro compromiso por garantizar la seguridad de todas las familias. Sabemos que no estamos solos en nuestra cruzada y así debemos mantenernos unidos, coordinados, corresponsables, atentos y firmes. El gobernador manifestó que la entidad reconoce en los buenos elementos que nos protegen a mujeres y hombres de bien que han hecho del servicio su modo honesto de vivir, y expresó su satisfacción porque ya se cuenta con mayores y mejores controles de confianza para ingresar a las filas de las diferentes corporaciones de seguridad y procuración de justicia. Para TBS Noticias, tvsureste.com